En la provincia cusqueña de Chumbivilcas también existen ayaraches, la cual es una expresión de música y danza con alto contenido ceremonial, cuyo origen se hallaría en las épocas pre-incas. Tienen características únicas, como son el uso del psico unitario, y su diálogo musical pareado y la predominancia de melodías pentatónicas adornadas con glissanos, marcadas por un ritmo de marcha. El canto y la danza se dan al son de sus melodías que nos expresan tanto tristeza como alegría. Actualmente aún podemos apreciarlos en las comunidades de los distritos de Libitaca, Quiñota, Colquemarca y Santo Tomás durante sus festividades religiosas. A continuación, el Centro Cultural de Expresión Andina Yahuarhuayna, con la participación de algunos de sus integrantes del conjunto, ayaraches de Guayahuayla, los tres centavos ayaraches de Chumbivilcas. ¡Bravo! El Centro Cultural de Expresión Andina Yahuarhuayna, 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos al Centro Cultural de Expresión Andina y agua guayna, vacilina. Gracias.